Música Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Lo recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Lo recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar No nos supe cuidar, yo no te supe amar, el amor que tú me diste fue un amor total Hoy me arrepiento, cuando lo siento, el saber que te hice daño me mata por dentro Llorando me fui, porque te perdí, a cada momento me falta tu aliento Volver ya no podemos, pues todo ha cambiado, ahora cada uno tiene otro amor a su lado Aunque nunca será lo mismo Con los chicos de baile Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Gracias por ver el video